¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos vamos a aprender el tema Mi Casita del señor Camilo Torres con tres acordes y a un ritmo sencillo que es el de cumbia. Acordes que vamos a aplicar, la menor, do mayor y un fa mayor. Rasgueo, abajo, arriba y apago. Abajo, arriba y apago. Cumbia, un, dos, tres. Si eres principiante y pues requieres algún libro musical, no te olvides que yo pues dispongo cuatro cancioneros así que si deseas adquirir cualquiera, deseas realizar su compra, simplemente déjame un mensaje al número que estará en este lado de la pantalla. Con la letra, los acordes, el ritmo, el tema tiene que sonar de la siguiente forma. Iría. Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuentes pobrezas de mi casita Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala hierba Si quieres el tema completo, pues en YouTube lo encuentras. Cuídate, bendiciones y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao.